hola yusetes llevo un default ajuste el otro día digo, me faltan tres vlogs vale, para completar el mes y yo digo, no sé ni como porque, yo que sé estos últimos dos, o sea este, que estoy grabando el mismo y el siguiente me la voy a ver un poco jodidas porque, como estoy con el rollo de la limpieza madre mía lo que cambia, bueno, cuando salga por favor y acabo de merendar acabo de perfilar los labios y me pongo a merendar o sea, estaba pintándome los labios y entonces me acuerdo que tengo que merendar entonces ahora me estoy reparando que es viernes por la tarde se está limpiando el comedor esta mañana he terminado pues a las cuatro por ahí Ignacio se encargo de hacer la comida como todos estos días se están cargando de hacer la comida limpiamos entre los dos él se va a hacer la comida cuando está yo me quito de hacer lo que está haciendo ¿cómo? continuo ya se tomó un rato la siesta y yo sigo a las cuatro por día he terminado le he dicho hoy sí o sí me voy a salir un ratito de la piscina y me he salido por las cuatro y cuarto eran realmente hasta las cinco y media ya me he duchado merendado y vamos a bajar termosquil a las siete y cuarto dejar a mí antes esto hay que pasar por casa de mi hermana que ya han llegado las cortinas de la habitación de los chicos ¿qué más? tenemos que ir a por más pintura tenemos que ir a todos los chinos a un bazar de chinos a comprar pegamento quiero coger una maceta dos y al mercadona y en todo ese tiempo se supone que pelan a mí y ya la recogemos o sea ese es el plan la cocina la cocina la cocina la piscina la oficina ha quedado espectacular preciosa os la voy a enseñar va a ser en este vlog pero ahora mismo y no puedo porque me nos vamos a salir ya esta sabe que se viene hoy sabe frifris pues estoy toda la semana con mi camiseta azul y mis pantalones los los lavo por la noche me los pongo por el día y el moño aquí la cara la va y hacer cosas así todos los días todos los días entonces hoy me estoy agregando me estoy echando colonias y esas cosas y ay qué gusto que da por favor bueno esto es lo que me he puesto este vestidito con bocillos con estas ¿cómo se llama? chancras y me voy a llevar este bolso negro así quedaría mi office vale y mira como tengo esto aquí tengo que arreglarlo porque quiero pintura dorada que tengo aquí el espejo que lo quiero pintar el marco en dorado ¿vale? fijaros como han quedado los pomos ¿vale? que los pinté vais a ver muchas cosas pintadas doradas ahora os lo enseñaré pero mira como quedan eran negros ¿eh? o sea ha quedado o sea es que le he dado un toque totalmente diferente ya a la cómoda estos no son los de la cómoda pero Ignacio se equivocó y me puso estos chiquititos los de la cómoda realmente son estos y aquellos son de aquí pero oye ni tan mal entonces como queda tan bonito el dorado que es que es el mismo dorado que tiene el espejo del comedor es otra cosa igual le da un pequeño cambio de aire pero luego os enseño todo lo que estoy haciendo va a ser en el siguiente blog por no cargaros todo porque me quedan un par de cosas que terminar y yo hoy lo que si quiero enseñaros es la oficina ¿vale? y quiero bloguear la tarde porque nos vamos a hacer recaditos y lo voy a llenar con el antes y el después o sea este es el plan del blog de hoy y el otro siguiente blog pues ya va a ser del fin de semana que no vamos a hacer nada no hemos quedado con nadie porque el plan es sábado por la mañana pintar sábado por la tarde pintar las cositas de doradas ¿vale? y un mueble que quiero pintar del comedor por eso digo que no lo tengo terminado sábado por la tarde quiero pintar el pasillo ¿vale? igual que esta o sea la pintura igual que esta de la pared estoy hablando ahora ¿vale? y por la mañana es cositas con la pintura dorada y el domingo quiero meterme tomar un ratito el sol el sábado porque en todas las semanas desde el fin de semana no voy a tomar sol desde hoy una hora entonces el fin de semana o sea entonces mañana a mediodía podré salir un ratito al sol y el domingo igual salir un ratito al sol también entre medias y tengo que limpiar los huecos de la cocina ¿vale? y ya el lunes y martes arranco con la cocina pintar techo fregar azulejos de arriba abajo queremos echar las rayas de los azulejos con una cosita que compré os la enseñaría pero es que este Ignacio ha chillido a ver si lo puedo enseñar y ya está bueno mi dormitorio lo mismo lo terminamos también está fregado de arriba abajo y todas esas cosas nosotros se lo hicimos bueno hoy toca mi dormitorio ha ido Ignacio a por masilla porque tenemos que darle esta pared que se nos ha bofado no sé si se ve hay que rasparla darle con masilla y ya está no sé lo que voy a lavar porque a mi me hago besta con la cámara bueno mi uniforme de trabajo lo lavo por la noche y me lo pongo por el día suena a esos que venden fruta ¿no? la robo por la noche y la vendo por el día bueno ¿qué es lo que voy a hacer? menos mal que hoy da un poquito tregua cortinas fuera desmantelar la cama voy a sacar todo lo de los cestos me los llevo fuera y los voy a lavar con la manguera ya así se me secan voy a coger las flores que tengo lo mismo las lavo allí en el fregadero con agua caliente y amoníaco y las dejo que se escurran voy a fregar toda la pared esa la del papel me refiero ah esa estante es lo mismo me la llevo para afuera y le tiro con la manguera todo para acá se frega se pinta y ya limpio el hueco de la ventana voy a lavar las cortinas voy a cambiar las abanas seguramente pondré las mismas otra vez es lo que hice la última vez ya las he puesto varias veces las mismas porque como voy a atarrar en todo esto se va a secar en nada entonces que más me da tener un color que otro pondré las mismas y nada fregarlo moverlo por detrás moverlo todo lo único que no moveré es este armario fregarlo bien por arriba todas esas cosas así es que voy a ponerme el turbo ya mientras Ignacio trae la masilla ¡Suscríbete al canal! 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 de juntas, lo que hace es blanquearlas pues con esto le queremos dar aquí a la cocina a ver esto que ha hecho Ignacio o que ha pasado aquí o que se ha salido líquido o algo bueno pues esto es así, no sé hay que probarlo a ver que tal, ay que pisco aquí la flor y le he puesto la correa, el arnés, ya está súper feliz porque sabe que nos vamos bueno salimos ya, primera parada a casa de mi hermana a coger las cortinas segunda parada por cierto ya cojo las cortinas mirad una pasada de calidad 12 euretes que me han costado en abuso súper baratas para la calidad que tienen estoy esperando que esté aquí por ahí que está haciendo la compra en panades patatas panades nosotros nos gusta mucho cogerla aquí patas y no tengo ninguna bueno mirad vale 12 euros blanquitas son como de lino para la habitación de, bueno ya lo he dicho de los chicos mirad no descarto en un futuro como comprar más es que mirad es este hilo y con las anillas así que tú estás por removiendo así en la barra me han encantado ahora ya tocaría la siguiente visita dejar a doña flor que te acabe lo 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 que La semana pasada vine al herbolario, porque me llevo de aquí en la avena sin gluten, cuando me acuerdo, claro, cuando no me pillan Carrefour, las cojo allí. Y me llevé un paquete de tortitas de arroz, de estas gordotas, bueno, me han encantado, me las he liquidado en la semana, porque ahora por las noches estoy haciendo hueso, tortitas de arroz con tomate, atún, bueno, sin plan fresco, así, tipo snacks, que es más rapidito de preparar. Todo el hecho de inacio, acércame un momento y digo que me quiero llevar varios paquetes, porque están buenísimas estas, ahora os enseño cuáles. Cuatro paquetes que me gustan, ¿no? Es que son tan gordas que le puedes echar las cosas. Ayer probé a hacer los colas de mercadona y se me rompían, como que no. Antes, al pasar a la peluquería, hacía como un robo líquido de aire, se me ha subido una falda, que he hecho, se ha arreglado muchacha porque digo, he hecho el, he hecho la mar y limón rojo. Cuando se le levanta la falda, es lo que me ha pasado, he hecho así para arriba. Yo voy a estar muy mancha de pintura, me acabo de dar cuenta. Te digo, porque no compramos en este mercadona, en vez de ir al otro a postas. ¿Eh? ¿Podríamos comprar este mercadona en vez de ir al otro a postas que hemos aparcado ahí o qué? Yo creo que para las ocho y media estará, porque le he dicho, digo, un poquito más tarde, digo, una hora y media, dice, más o menos, pues estoy terminando ese que tengo ahí. O sea que, y son las ocho van a ser, ¿no? Otra vez. Ahí. Ocho. Cuando la toca, baja. Y siquiera nos sentamos por aquí en el banquico también. Nos damos más por el aire. Pero en aquel, todo ahí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que al estar tanto tiempo con el aire acondicionado es malo, Ignacio. Porque ahora no puedes estar en la calle. Hace mucho valor, pero no la soportas igual. Ay, madre mía, qué bonita que va. Se parece que le han hecho hasta la plancha. Venga, haz un pis, que te has puesto nerviosa. Y ahí sin favor, dice, ya, pues venga. Mira, 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 mira su patica como mía. Ay, que le doy una vuelta. Mira cómo... Ignacio, queridos, mira el coche. Bueno, me ha convencido pronto. Ha hecho una cañica. Ah, sí, ¿eh? Ya vos le habéis quitado ya más. Más no se puede ya, o sea, es que fíjate, Ignacio lo lleva así. Que da igual más. Va muy bonita. Por favor, mirad mi mano el tamaño de esta patata. Espera. Toco, 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 toco. Nervios, nervios, nervios. Es que hay más notazos que le pega que le hace un 10, 15 para atrás. Muchos sonidos. Muchas, todo, distracciones. Por aquí, por ahí, por ahí, por ahí. Mira la huevas mala. Bueno, yo en tarrinita. Chocolate blanco con nata y nueces. Y mía sigue un poquito nerviosa. Porque ha oído por y petardos. Había unos chiquillos tirando lo que son las típicas bombetas. Que son una plas, plas, plas. Ya le han transnervio y ya... Ya, ya le ha jodido la noche, eh. ¡Gracias! ¡Vambora! ¡Vamos a verlo! Os voy a poner las imágenes del antes, ¿vale? Bueno, mi voz ronca que aparece en cámara, estoy recién levantada. Y voy a grabaros este clip que ya me meto en otro blog. Vamos a ver el antes, pues si no os acordáis. ¡Gracias! 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 Mira, una mano de decapante que le puse ayer a toda la mesa. Y... Este es mi uniforme de trabajo. ¡Gracias! Te doy 14 minutos por la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Una, le pongo el decapante. Ese. El decapante, pues se llama la impremiación. Y después de comer, lo dejo pintado. Claro. La perspectiva y la realidad. Para nada. Vivo el día entero. Y es que lleva follón. Entonces, lo tengo de la siguiente forma. Ah, y luego he sumado más cosas. Porque las puertas de los armarios estas, le voy a dar también una mano. Entonces, está lijada con la impremiación. Esta puerta y esa. Esta no, porque tengo ningún papel. Y las otras igual. Esto. Tenía pensado solamente por fuera. Porque dice Ignacio, porque ya que está por dentro también. Entonces, ahí lleva más tiempo. ¿Vale? Estas chuminaetas tardan mucho en meterle bien el decapante. Porque pensar que el decapante, para que no lo piense, sepa, es como... Una especie de pegamento. De la brancora del mueble. Eso sí. Una especie de pegamento que lo que hace es... Ayudar a que se coja mejor a la pintura. Entonces, cuanto mejor impregnado esté, mejor. La mesa del comedor. Digo, como no le doy una mano ya también. Pues también. La escalera. La escalera lleva un par de manos. La mesa esta es lo mismo. Como no le da más. Esta va a ir al comedor, ¿vale? Luego ya lo iré viendo. Y el mueble este por dentro, no lo he hecho. O sea, ¿pa' qué? Que más humedad. Si no se ve. Está en cremita. Pues así se queda. Y la travesita. Por la parte de arriba, eso se da cuenta, está igual. Porque aquí le voy a poner mármol. ¿Vale? Entonces, como os he estado contando. Voy a meterme aquí ahora mismo. Que hoy empiezo ya con la pintura. Y ya a pintar las paredes. Eso lo mismo. Ya está limpio. Eso también. Y luego ya quita el polvo que haya podido haber. Le he puesto ahí en aquella esquinita. Y ya está. Y ya está. Era ya pintada. Porque ahí sí. Pues mirad. Pasaba una roce. Luego lo que como es blanco, con poco va. Y ya está. Entonces, grabaremos un clip. Pero no sé cuánto. Porque yo digo lo de siempre. Admiro la que lo hace. Pero es que me agobio. Me siento en lo mío. Y quisiera hoy por lo menos dejarlo a la pintura hecha. La de las paredes y la de los muebles. Si me diera tiempo y coloco. Yo no sé yo. Bueno. Más noce a la hora. Uy. Se me olvidaba contaros. Mirad. Me he tomado aquí todos los pomos. He metido también en el vestidor. Y esto que es la... Como la leja esa, ¿no? Que tenía. Que le he pintado también. Pues soldar los enganches de abajo que se le hacen. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues lo he puesto aquí con la impregnación también. Para que me coja el dorado. A ver. Bien seguid pomos. ¿Vale? Y sale lo que vale. Ponos así con aquí un poquito de dorado. Y como de cristal. Creo que salía dos euros y algo. Iban ocho. Hasta tirar el precio. Pero vamos a ver. Estos son así como de hierro. Y me sabía fatal tirarlos. Que hacen los tiras. Entonces digo. Pues voy a darle una oportunidad. Oye. Si no se quedan bien. Para comprar. Se me espera tiempo. Así que. Veamos a ver con la pinturita. Y luego os enseñaré como queda. Al fin he pintado. Acepto. Jajaja. Aquí tengo. Bueno. Mi merienda que voy a merendar. Los marquitos. A papelera. Ya. Ya he terminado. Con la pintura blanca. La mesa ya está. Y. Todo esto de aquí. Ahora estoy esperando que se seque. Para hacer el montaje. Ahora tenemos todo pintado. Bueno. Que paliza. Pero yo creo que el resultado va a ser espectacular. Ya sé que la gracia delante y el después. Es ver el durante. Pero yo no tengo paciencia. Lo sé que lo he dicho. Música. Bueno. Bueno. Gracias por ver el video 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 Entonces la tengo de Manolo Soy Manolo Un beso Un beso muy grande Gracias por acompañarme un video más Así... Poner la cara ¡Que va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!